Cruda guerra de Cathy Salosny y Pablo Svarsky en contraataca, saliste cantándole al criminal Pinochet, es una disputa pública con palabras fuertes. Ayer Cathy Salosny calificó como, un poquito fascista, los comentarios que hizo Pablo Svars porque en el late de la animadora invitaron a miembros del movimiento social patriota. Y ahora Svars le respondió de manera igual de dura, saliste cantándole al criminal Pinochet. La pelea pública entre los conocidos personajes se originó por un mensaje que la producción de No Culpes a la Noche le envió a la figura de teleseries como Amame o Soltera otra vez. Un periodista del late que anima Salosny en TVN e invitó al actor al programa para discutir con integrantes del MSP, me parece el colmo que les den tribuna. ¿Qué clase de canal público han creado? ¿Se volvieron locos? manifestó Svars en las redes, filtrando un pantallazo del mensaje que le enviaron de No Culpes a la Noche. El asunto se transformó en tema en los medios de comunicación y ayer Salosny le respondió al actor en una entrevista en Radio Cooperativa. En parte, la animadora manifestó que, me parece una actitud un poquito fascista la de Pablo Svars de tener que censurarnos, porque él también es parte de otra diversidad. Y queríamos generar ese debate, es algo que sigue en pauta, en todo caso, lea aquí la respuesta completa de Salosny a Svars la riña pública siguió en Twitter, donde el actor escribió, Oye, arroba casi Salosny, saliste, cantándole al criminal Pinochet para perpetuarlo en el poder y el fascista soy yo por no querer dialogar con nazis en tu programa de tele, Las Patitas, Pablo Svars, arroba Paz Schwarzblo, 6 de agosto de 2018.